Bueno, han sido días donde hemos trabajado, donde hemos hecho algunos trabajos físicos también, porque sabemos que viene una semana de una seguidilla de partidos importantes y por ahí entre partido y partido son pocas las horas que tenemos para trabajar en ese sentido, entonces lo hemos aprovechado al máximo. Una lástima que haya sido el parate por ahí en un momento donde nosotros nos encontrábamos muy bien, habíamos conseguido y ganar tres victorias al hilo, pero bueno, ahora tenemos una semana muy linda, con tres partidos muy importantes para nosotros. Sabemos que es una semana importante, donde enfrente tenemos un rival de cuidado, donde tenemos que hacer las cosas muy bien. Hoy en día solamente pensamos en ese partido, sería una falta de respeto a la Udeconce que nosotros miremos más allá de este partido. Como ya te digo, necesitamos ir a ganar ese partido, por ahí meterle un poquito de presión a los rivales que están un poco más adelante que nosotros en la tabla de posiciones, sabemos que se van a enfrentar, pero tenemos que hacer nuestro trabajo primero y nuestro trabajo es ir a jugar bien y a ganar ese partido. No, creo que el equipo ha demostrado en lo que va del torneo que físicamente está muy bien, sin ir más lejos, el último partido se ganó porque el equipo intentó hasta el último minuto, fue a buscar la victoria, creo que nos sentimos bien y hemos trabajado también en la semana sobre eso, como ya te repito, no vamos a tener mucho tiempo para trabajar la semana que viene, lo hemos hecho en esta que pasó. Seguramente vamos a ser locales ahí, la gente en las últimas fechas, o siempre, creo yo, ha respondido más allá del nivel del equipo, pero en las últimas fechas se ha volcado mucho al estadio, el otro día hubo más de 33.000 personas y para nosotros es muy importante tener el apoyo de todos ellos en cualquier cancha. Gracias. 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 Gracias.